Con el objetivo de impulsar la recuperación económica y la vida nocturna de la ciudad, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados solicitará la ampliación de una hora más en la operación de bares y centros nocturnos, por lo menos el viernes y sábado. Cristina Cuninja Midalgo señaló que esto representaría un nivel mayor de ganancia para estos comercios, considerando que la afluencia de clientes inicia alrededor de las 11 de la noche. Mira, lo que pasa es que ahorita, para cuando está la situación de la ciudad, que hemos apenas empezado a repuntar un poquito en economía, estamos hablando de que la gente viene llegando a los lugares, a veces a las 11 de la noche, entonces una hora más para nosotros significa pues venta, obviamente. Estamos ya con un grupo de abogados tratando de hacer esa revisión, ya empezamos, vamos adelantados, te digo, nada más bueno para empezárselos también, ya teniendo bases y fundamentos presentárselos a la autoridad correspondiente, pues para que ellos empiecen a cabillearlo, verdad, a ver si hay la posibilidad de esta, nos ayudaría mucho en cuanto a economía. Comentó que esto permitirá ser más atractivos para los visitantes de la vecina ciudad de El Paso, pues del otro lado de la frontera también hay restricciones en el horario y en Ciudad Juárez las bebidas son más baratas. Seguramente que sí, seguramente que sí, para ellos, bueno, también tienen sus horarios, se manejan de otra manera, te repito, pero pues aparte de que para ellos también representa economía, porque para diferencia de los precios que... Mencionó que aunque cada negocio es libre de ofrecer las promociones que deseen, la ley seca no permitió organizar ofertas especiales por las elecciones entre los socios de Canirá. Para Megaradio, Luis Alberto Orozco. Bien, tenemos que ya nos vamos. Ya nos vamos, pues viene Ramón Ortiz. Oye, política y punto. Política y punto, a continuación. Política y punto.